Alexei, primera salida a la derecha, no te equivoques He visto algo de actividad en ese viejo túnel Se supone que era un túnel abandonado, ¿no? Ahí detrás, ahí detrás, ahí detrás, siguiendo la pieza del tren Voy por el lado, adiós Sigue la pieza del tren pero no te subas a ellas, sí No, no, pero en la otra dirección, en la otra dirección Ahí, ahí Compañero Alexei, si puede dejar el coche con las luces apuntando al túnel Sí, dé un par de llamadas a ver si hay alguna rata aquí No sé si deberíamos entrar aquí, Alexei No le escucho, por cierto Se me está hablando, no escucho nada ¿Qué mejor? Sí, ahora sí le he escuchado Hey, pare, 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 pare Deje las luces encendidas Sí, ahora sí le he escuchado El vehículo Compañero Alexei No lo escucho, compañero No, no, no escucho absolutamente nada, compañero, debe ser este casco Eso, no lo sé, ¿me oyes mejor ahora? Espera, voy a quitarme el casco A ver, vale, ve Ruzov Ruzov Dame ¿Qué es todo esto? Tenemos a... Nada, compañero, su radio debe estar rota, eh Se le escucha una vez cada 15 que habla A ver ¿Me oye bien ahora? Ahora sí Vale La cosa es la siguiente Aquí hay gente que no está autorizada de estar Y obviamente no están en este momento Pero... Claramente hay señales de que aquí vive gente Está claro Son ocupas Podemos, si quieres, continuar Todo el túnel hacia allí O coger el coche y dar la vuelta Ir a Antena 2 Dar un vistazo por allí Sí, deberíamos dar una vuelta de reconocimiento No creo que... Nadie se haya metido más allá en el túnel Mejor... Mejor que dar la vuelta hacia Antena 2 Sí También podemos esperar un rato en la puerta No sé si es mejor La puerta del túnel Espera, espera Comunero Esa es radio, por favor Dime, cariño No se te escucha nada, Turco, tío Ya, es que no sé por qué Aquí se me escucha perfectamente ¿Quién está el agujero? Eh, aquí hay gente, gente Ey ¿Quién es usted? No, ¿Quién es usted? Usted está en mi agujero Nosotros somos... Nosotros somos... Nosotros somos... La seguridad privada De la Namask Corporation Caballero ¿Y esto... ¿Y esto qué es? Es la institución Que domina todo este territorio Antena 2, Antena 1 El Institute Research Hemos visto actividad sospechosa Que nos ha llevado hasta aquí Hemos encontrado todo esto ¿Están ustedes ocupando ilegalmente este túnel? Ilegalmente... Y un carajo Este túnel es nuestro Aquí no domina la corporación esa Además, ¿Ustedes a qué se dedican? No se acerque tanto, caballero A ver, vamos a ver Palmaémonos Un par de alarma, por favor Que no es necesario Un carajo Nosotros... Nosotros nos dedicamos... Pagan para ellos ¿A qué? ¿Pan para ellos? Patrullamos toda esta zona Que nos pagan Patrullamos toda esta zona Que nos pagan Y prevenimos que no entre nadie En el Institute Research Y en las... Los diferentes edificios De la Namask Corporation, caballero Ah, pues yo conozco unos Que están entrando Y osmeando por ahí ¿Qué me dice? ¿Cómo le digo? Unos ingleses Pero ustedes... ¿Ustedes a qué se dedican ahí dentro? Nosotros solo somos de seguridad Un compañero nos viene No tenemos ni idea De lo que pasa ahí dentro Nos pagan porque Nadie se acerque, ¿entiendes? Ya, ya De acuerdo De acuerdo Bien ¿Y qué coño quieren aquí? A ver A proceder a informar de todo A mí, compañero Es que se ha ajustado mucho el casco Se le escucha bien Compañero Vamos a avisar Vamos a avisar A las autoridades competentes De estos hechos Y si consideran Que ustedes deben ser Desalojados del túnel Pues procederemos al desalojo Cuando Cuando Consideran que pueden ustedes quedarse Pues se quedarán Mejor Dedíquense A matar a los muertos O hacer las investigaciones ¿Qué coño hagan? No, no A ver No Aquí vamos a construir La fortaleza de Catarra Aquí hemos vivido nosotros Y nuestros padres Y nuestros abuelos Y nadie se ha preocupado De nosotros Y ahora van a venir Los estamentos gubernamentales Cuando está todo lleno De muertos vivientes A ver 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 No se equivoque Nosotros no pertenecemos al gobierno Nosotros somos una compañía Desculpada Que la Namals Corporate Ha contratado Para defender Propiedades Este túnel es propiedad De la Namals Corporate Y a nosotros Y a nosotros nos pagan Para que este Para que Para que Para que Hemos visto una actividad sospechosa Y hemos venido por aquí A ver que pasaba Vamos a ¿Qué actividad sospechosa de qué? ¿Cuál? Pues señor Cualquier Transitando por un túnel Por el que no se puede transitar En teoría Cualquier Cualquier Que no se puede transitar Si aquí hemos vivido años En la más extrema pobreza Y nadie se ha preocupado de nosotros Un camión Por el Llamado a la atención Pero si este Pero Pero si Pero si es durísimo Mire 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 Está durísimo ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Que se va a caer? Durísimo este túnel Tan perfecto está Aquí se puede vivir Vamos a ver Caballo Por seguridad Tiene que estar libre Para el tránsito De las Mercancías Que tengan que transitar Por él Aquí Ponen lo que quiera Mañana Pasa un tren La Mastorporación Sigue teniendo trenes Obviamente El gobierno no Porque se ve el carajo Hace años Que no lo saca Y más vale Que no lo saca Pasa por aquí Es que toda esa comuna Haya paz Haya paz Haya paz No nos pongamos nerviosos Mañana mismo pienso Traer vehículos De donde hay un bulldozer Y voy a bloquear Este puto túnel Bueno Nosotros Vamos a informar De esta situación irregular A la Namask Corporation Y Mañana vendremos A decirle Lo que nos han dicho Somos unos mandados Señor Ya me entiende Ni mandados Aquí no vuelvan más O les voy a recibir A plomo ¿Cuál es usted? Caballero Llevo una hora Buscándose con la fricción Y no lo merecéis Estamos en el túnel Dentro del túnel Sí, pero ¿Cómo es usted? ¿Cuál es? Dentro del túnel ¿Ella se ve en una vía de tren? Sí, sí A ver, por favor, caballero Por seguridad Tengo que identificarlo Nos hemos metido ahí dentro Que no me va a identificar usted a mí ¿Vale o no? Hombre, algún tipo de identificación Tenemos que llevar a la lama al señor De quien está ocupando este lugar Entiéndalo Dígale a usted, agente Que se lo ha dicho El amo Dueño El señor De este agujero Escúcheme un momento Como que no No razono a usted Proceder a engrilletarle Y a identificarle Tenga cojones Nos hacemos matar Nos hacemos matar Por favor, señor No aparecéis en la frica Ay, señor Si estamos dentro del túnel Con un coche ¿Qué vamos a hacer con estos? Esta es mi casa, hijo de puta Nos hacemos matar Se lo digo Tengo un puro arma automática Dos veces Caballero, caballero entienda Si solucionamos esto Por las buenas Aquí No va a pasar nada Pero como nos vayamos En esta situación Se le va a montar aquí Una gordísima ¿Entiende usted? A ver, caballero Queremos un problema ¿Están amenazando? ¿Me están amenazando dos guardas jurado o qué? Lo que nos está amenazando Es usted a nosotros con un arma Usted con una linterna aquí quieto Y lo identifique nada más No, no, no Usted me quería a mí engrilletar A mí no me engrilletan a nadie Menos que fuera de este túnel Señor Señor, la Namás Corporation tiene Obviamente Quiero engrilletarlo Usted Está bien hecha, bien parecen Mejor Ve Tilo, que esté aquí Con una Que no se acerque Que me cago en tío Vamos a ver ¿Quiere usted identificar? Por favor No 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 me quiero identificar Compañero Compañero Salga de ahí No puedo No puedo Proteger que vienes de ahí Salga de ahí Vámonos Vámonos Ya sabemos que aquí hay Carreros, gitanos O lo que sea Se están metiendo ustedes En un problema mordo ¿Ven, señor? Mire, le voy a decir una cosa La próxima vez que los ve aquí Nos hartamos a plomo Y nos hacemos matar Velazugas Bueno, bueno Yo solo quiero que sepa La Namask Corporation Tiene muchísimo armamento Y muchísimos transportes Y soldados Del ejército ruso No creo que estén ustedes En condiciones, ¿eh? De pelear contra ellos Nosotros Vamos Que no Que no se va a llegar a eso Realmente Se puede llegar a hacer algún acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Caballero Caballero Escuche un momento Que no se tiene que llegar a eso Usted está ya diciendo Que guerra Que plomos Que tiros Seguramente Si usted Si usted Dica Vamos a dar su nombre Por Entren en negociaciones Con la Namask O sea que usted En una De reunión Soluciona eso Y se queda usted aquí viviendo ¿Seguro? Hombre pues Es lo más Es lo más previsible Si se llevan años Sin usar el túnel No lo sé Porque soy un segurata Y entonces ¿Por qué los mandan aquí? Pues porque Porque han visto Que han visto muy bien Estamos haciendo rondas Por todos los alrededores De los edificios De la Namask Caballero Hemos visto Estos movimientos Extraños Y por eso Hemos llegado aquí No hay nada más Caballero Simplemente Para que le podamos Dar un nombre Con el que contacte La Namask Si quieren hacer Una negociación Para ustedes Vivir aquí Pues Por favor Identifiquese Solo Que se identifique Nombre de contacto Que soy Dígale Que soy Antón Y que no Nos vamos a ir de aquí Vale Antón Antón ¿Qué más? Porque hay muchos Antones Como usted comprenderá Antones hay muchos Pues aquí no tenemos apellidos Así que eso es lo que hay De algún apellido Tendrá usted Hijo mío Alma de Dios Que no tengo Que no tengo Señor Que no tengo Vamos a ver En esta comuna ¿Cuántas personas viven? En esta comuna Viven más de 20 personas Vale Solo hay un Antón En este túnel Sí, sí, señor Yo Vale, de acuerdo ¿Puede usted el portavoz De la comuna? ¿Qué remedio? Vale, de acuerdo Las noticias De la Namask Corporation Muy bien Antón Espero que solucionen Sus problemas con ellos No hay problema Cuídese Venga Adiós Y va bien armado Y va bien armado Sí Y va bien armado Sí Y nosotros Como siempre Sin recursos ninguno Ya le digo Pero qué le vamos a decir A la Namask Esto es muy irregular Pues Seguramente Mañana Seguramente mañana Lo que ocurra Es que Nos manden para acá Con material De otro tipo No con material policial Sabes lo que quiero decir ¿No? Sí, sí Se la han buscado Pero bien Entremos Entremos para Digamos Negociar De otra manera Joder Maldito túnel Estamos atingados Pero ¿Quién vive En un túnel En mitad de las vías del tren? Está loca Pues hombre Muy bien No están Hasta luego Muy bien Lo que se dice Muy bien No están Pega un pitido Pega un pitido Hay que le retumbe No funciona Clax Madre mía Hasta coches de mierda No están Entonces Estabais en el túnel Ese que cruza una montaña Sí Ahí Ahí estamos Pues he cruzado el túnel Como tres o cuatro veces Por dentro Y no os he visto Con la frica Hostia Algo falla ahí Igual que he estado Con que frica Con que frica Ha sido Con la de Con la de la O Pero antes sí que he visto A Cori Sí que he estado viendo Que estaba arriba En una base militar Luego hubiera Vagabón de estos A ver si se encontró A Chikatilo A ver que hacían Y no O sea Estaban exactamente En el cruz Es que estaban En un cruz Debajo de Borgut Es que no había perdido Vale Sal de aquí A la izquierda Ya hemos terminado El ambiente Sal de aquí A la izquierda Y Y borramos El vehículo Y todo eso Vale ok Que guapo Has roleado En Santa Tío Sí Buena 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 No Aléjate Aléjate Tenemos que bajarnos Del vehículo Eliminarlo O sea Tú conduce Como si fuésemos Para nada Pero voy a parar Dejá 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 Gracias por ver el video.